Música Pues tomamos en cuenta la justificación, los colores, la posibilidad de que pudiera ser usado en diferentes tamaños y sobre todo, pues más bien la parte que la justificación, que representara realmente lo que fue y es la central de abasto. El logo lo vamos a utilizar para todo lo que es de aquí al otro año, todo lo que sea usado por Fiseda y para el logo del Congreso, para el logo de todas las actividades conmemorativas. Ella es el logo de aquí al próximo año. Música María Antonieta Cárdenas Cantú, ganadora del primer lugar de este concurso. No puedo ni hablar, estoy muy emocionada. Es un placer verdaderamente y un honor poder hacer un trabajo para México, para mi ciudad natal. Como saben, yo estoy fuera de la ciudad. Híjole, tengo la emoción aquí en el cuello. Buenas tardes, de verdad. Me doblé. Me doblé. Me doblé. Me doblé. Para nosotros el 40 aniversario significa mucho. Son tres años de estar aquí con la comunidad. Creemos que la central de abasto ha dado un salto muy importante en estos tres años. La comunidad ha recuperado muchas cosas. La comunidad ha visto que hemos estado trabajando. Tenemos más seguridad. Tenemos mejores condiciones de movilidad. Tenemos proyectos que han traspasado las fronteras. Gracias sobre todo a la comunidad de la central y al apoyo de la jefa de gobierno. O sea, la Ciudad de México nos ha apoyado mucho. La Ciudad de México ha hecho lo que no se hizo en muchos años. Y creo que eso es muy, muy importante. Estamos muy contentos. Gracias. 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 Gracias.